...y después que me de bien para jugar un poco el sábado. Bueno, te vimos definir bastante bien... ...cuál es suerte de prácticas. Sí, sí, tengo la suerte de que se cometí, pero me falta un poco de fútbol. A través de que pasen los días me voy a sentir un poco mejor, pero... Bueno, ojalá que pueda jugar el sábado, si no... ...como haré para la segunda. Rodrigo, ¿tu actividad, venís estando con minutos de fútbol y todo? No, no, terminé jugando la Copa del Chile en mayo, en Chile, y... ...y después, bueno, estaban terminando todo, pero... ...eso, no importa, si terminé jugando, no... ...es decir, de jugar acá, tené continuidad y... ...el técnico lo tengo muy bien. ¿Tú puede faltar? ¿El político? ¿El físico? No, no, el físico no, un poco... ...en la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota... ...tengo con él, entonces... ...ojalá, no sé, si el próximo necesito para jugar un rato sin mucho tiempo, si no, hay que desechar el tronco y todo, si no, para el segundo efecto... Rodrigo, ¿cuándo decidiste, venía Unión? ¿Qué pasa? No, lo que quería era jugar en Argentina. Había un par de clubes, pero... ...lo más serio era el Unión y... ...acá estáis. ¿Había poco tiempo para elegir? Sí, era el juez. Sí, era poco tiempo. La Unión estaba todo contaminado y sin duda. Acá hay un club grande de la categoría, entonces contento por eso. ¿Es un desafío para vos, jugar en la segunda categoría? Sí. Yo ya jugué en el 2000, tuve un paso por el final en Albedo, ...que siempre fue en primera, pero... ...pero un gran desafío en la comunión, tratar de... ...hay buenos jugadores para tratar de hacer un buen campeonato y tratar de... ...cambian mucho, es distinto, sobre todo para el delantero de la B. Sí, sí, también. La B nacional es un campeonato muy duro. Pero... ...pero tranquilo. Yo creo que uno lo jugó en primera, jugó en Nacional B... ...y nada.